Destacados de la semana. Bordet puso de relieve el apoyo del Estado para superar la pandemia. El gobernador estuvo recorriendo los puentes recientemente habilitados sobre el arroyo Don Cristóbal, en el departamento Nogoyá. Se trata de una obra histórica, ya que se reemplazaron los puentes Bailey que fueron colocados hace 20 años. Además, como parte de las políticas destinadas a reactivar la economía, se aprobaron los contratos para el financiamiento de cinco plantas de tratamiento de aguas cloacales sobre el río Uruguay. Estas obras beneficiarán a más de 100.000 hogares de Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y San José. Por otra parte, el mandatario junto al Ministro de Deportes de la Nación anunció la implementación de programas destinados al fortalecimiento de las instituciones deportivas. Esto beneficiará a más de 320 clubes entrerrianos que recibirán asistencia económica de emergencia. Quería estar aquí presente hoy para testimoniar que obras de este tipo van a seguir desarrollándose en toda nuestra gestión de gobierno como lo estamos haciendo en el territorio de la provincia. Gobierno de Entre Ríos